Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video les voy a platicar de algo que tienen que saber antes de comprar su rosca de reyes. No les cuento más, mejor vamos a ver este video. Con la celebración del Día de Reyes Magos, es tradicional que todos los mexicanos comamos rosca de reyes, las cuales tienen entre otras cosas higo, ate de guayaba, costra de vainilla o chocolate y acitrón. Sin embargo, este último ingrediente, a pesar de ser tan rico, su consumo está prohibido en nuestro país, ya que las bisnagas, que son las plantas de las cuales se obtiene, se encuentran en peligro de extinción. El acitrón es un dulce que se prepara de la pulpa de las bisnagas, las cuales son plantas que pertenecen a la familia de las cactáceas y crecen principalmente en las zonas áridas o desérticas, como en los desiertos de Sonora y Chihuahua. Además, tardan entre 14 y 40 años en crecer, por lo que sembrarlas no es muy viable que digamos para los productores, quienes terminan cortando de manera ilegal las pocas que aún existen. Las bisnagas son una especie protegida. De acuerdo a la norma 059 de Semarnat 2010, están en peligro de extinción, es decir, que su explotación, venta y consumo está prohibido. Su extracción tiene un negativo impacto en los ecosistemas de México. Sin embargo, la Semarnat ha señalado que se venden en algunas regiones en contra de la ley. Sobre todo, hay que estar alertas en estas fechas de elaboración de roscas de reyes, donde de manera ilegal aún se siguen utilizando para elaboración de roscas. Se preparan como dulces cristalizados de acitrón para decorar y saborizar. Los vendedores alegan que así se deben preparar las roscas típicas y tradicionales, elevando las ventas ilegales de quienes desean consumir productos exóticos del mundo gastronómico o roscas con ingredientes típicos, tradicionales y auténticos, sin importar el daño que pudieran ocasionar. Sin duda, comprar o consumir este alimento tiene repercusiones negativas para el medio ambiente, pero existen alimentos que se pueden utilizar para sustituir el acitrón, por ejemplo, el membrillo y el ate, que también son dulces y se pueden usar para preparar roscas de reyes. Así que ya lo sabes, este 6 de enero, mejor opta por comprar aquellas roscas que no tengan acitrón y los sustituyan por ate, higo, frutas cristalizadas o hasta chocolate y otros ingredientes. Amigos, ¿qué les pareció este interesante video sobre las roscas de reyes? ¿Ya sabían ustedes ese dato? Por favor, en los comentarios que me escriban, yo voy a estar muy al pendiente de leerles. Y les recuerdo sus me gustas, ya que con eso nos apoyan muchísimo al canal. Y si es primera vez que nos ven, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que están apareciendo aquí abajito. Nos encuentran como Evenus Planet y también como Mariposas Evenus. Y no se olviden de activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video o cuando hagamos alguna transmisión en vivo. Yo soy la bióloga Yara, nos vemos muy pronto. ¡Feliz Día de Reyes! Que les traigan todos sus regalitos, que todos sus deseos se hagan realidad. Nos vemos muy pronto y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. ¡Adiós, amigos!